Oscar Rueda, jefe de la DINAPEN en Cotopaxi, dio a conocer que ejecutan labores conjuntas con la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Tacunga y otras instituciones con quienes desarrollan operativos de control de trabajo infantil y mendicidad. Se está coordinando con todas las instituciones inherentes a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes acá en la ciudad de la Tacunga. Para ello hemos coordinado con, en este caso con el municipio, quien es el ente regente de la protección del derecho acá en la provincia de, perdón, en el Cantonal de Tacunga, con el cual se han realizado varios operativos de control al nivel de todas las vías de acá del centro de la ciudad, en donde pudimos evidenciar que existen varios niños y niñas que están siendo utilizados para mendicidad y trabajo infantil, especialmente en lo que es la Plaza del Salto, en la zona del mercado. Están siendo usados para realizar ventas de ambulantes, por lo cual nosotros inmediatamente, conjuntamente con las demás autoridades pudimos intervenir. Nuestra función específica en ese caso es la protección y seguridad de las personas que van al momento del operativo y si es que es el caso, si se está cometiendo algún delito, nosotros inmediatamente procedemos a judicializar. Si es que es un procedimiento en flagrancia, inmediatamente a recabar los indicios que corresponden en este caso y presentarlos ante la autoridad. A través de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Tacunga, se daría inicio a la judicialización en el caso de reincidencia y de encontrar a menores trabajando en las calles al estar vulnerando varios derechos de los niños. Bueno, lo que vamos haciendo en el procedimiento que se lleva a cabo, vamos haciendo un levantamiento de información, con eso nosotros generamos una base de datos, con la cual nosotros podemos evidenciar de cierta manera que se está cometiendo este acto ilícito. En caso de judicializar, eso le corresponde netamente a lo que es Policía Nacional, el Servicio Investigativo y la Unidad Especializada que somos DINAPEN. Una vez que se evidencia de que existe alguna violación de un derecho y aparte de eso existe un delito inminente y flagrante, inmediatamente nosotros intervenimos. Si es que es flagrante, de manera inmediata y si no, caso contrario, conjuntamente con Fiscalía se aperturará una investigación en la cual nosotros recabaremos todos los indicios de ley correspondiente que serán presentados ante la autoridad y si la autoridad así lo determina y ve que existe algún grado de responsabilidad, inmediatamente procesará a las personas que son presuntas responsables de este ilícito. Entre los derechos que se estarían vulnerando al momento que los niños y niñas trabajan, se encuentra el de la educación, porque varios infantes no estarían ni escolarizados. Bueno, son la violación de varios derechos, como son el derecho a la educación, hay muchos niños que no están escolarizados, el derecho a la recreación, son niños que en sus horas libres tienen que tener un sano esparcimiento, pero más bien están siendo utilizados para actividades netamente comerciales y de trabajo infantil, su derecho a la seguridad, a tener una familia, una familia digna, su derecho a la salud, son varios derechos que se están violentando al momento de que un niño esté siendo utilizado para la mendicidad y trabajo infantil. Las autoridades continuarán con las acciones preventivas a fin de erradicar el trabajo infantil y mendicidad en el cantón. Para Marca TV, Marcela Taco.